La nueva arena Fue lindo De una Me peor Bronco del ayer Aunque algunas decisiones Sé que esto me van Igual estoy acá Eligiendo Mi destino Seguiré Un relo de arena Eterno Esta luz ya no me deja Respirar ¿Cómo encontrar el equilibrio En medio De tanta sedar Romper la rutina Enfrentarse a uno mismo No resistirse más Es hora de volar No es un descarre Líprate Horas vacías No hay excusas No hay salida Solo queda contenta Solo queda contenta Asimismo Conocerse es crecer Un relo de arena Un relo de arena De volar Demorar Yuiuiuiui ¡Gracias!